Siempre andas palanga, ni andas, y yo sabes por qué. Y me decís que te lo sé, y siempre andas comadreando. Mirá que me estás cargando, con tu resaltar al cohete. Y me decís que es una gran siente, o que te quieres juez, canejo. O porque me ves tan viejo, y hasta un mago para el juguete. Se te creen quizá de porra, de cerco y algo, yo treta. Pa' que me tires la feta, y chilles como cosorra. Mira, vieja, sos muy sorda. Tal es que soy súper entiento. Ya rigo, si estoy sintiendo. El haberme acuerdado, con un ser más contento. De los diablos del infierno. Ahora te da por decir, ya te duele la mollera. Que no te dejo dormir, que no te dejo dormir. Que mi manera es roncar, que te vas a foliar. Y no te llevo de esparra. Me te toco la guitarra, por hacerte fastidia. Me voy, se me da la gana, porque veo que estás linda. Va a nacer en su costilla, una farra soberana. Ve a lana, la fulana. Que he puesto triste y llorosa. Ven, mi tiboso, mi diosa. Quiere todo mi empeleza. Ven, lechica, dame un beso. Con su brocita de rosa.